Gracias, miren que imagen, miren que imagen, Robert, ¿dónde anda Roberto de este lado? Guadarrama, sí señor, mi hermano José Javier, Solís acá, Jorge Solís, de Uruapan, Pedro Sánchez, sí señor, en de Guadarrama, Euselio Enchivo Cortés. Gracias por su profesionalismo, mi hermano, me ha gustado un poco su recuperación, por aquí lo tenemos presente, gracias a Dios, pasenla bien, cantemos, expresemos lo que hay en nuestro corazón, con canciones como estas, ¡vega! ¡Venga! 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 La vida que grabará en el momento Désimo sin seguir Me manda ajo sin ti Por el camino que voy No llegaría Vienas mi corazón Me ha nacido de aquí Quiero que te sientas mi amor Te quiero a ti Si sube la flor me castrea El dolor de dejar de partir Que hoy me cuesta la vida brillar Lo que quiero de alguien que sea Evanzar las noches de ver Esperar que vuelvas a ti Yo no sirvo para estar sin él Y esta suerte no es para mí No es amor No es amor No es amor Que hoy me vive yo No cae la luz Yo iba a estar Tienes las ganas Que los días se sienten sin ti Oh, mi amor Puedes buscar Es mi odor Deberonar El camino por ti Por los años que me restan de amar Muchas ganas conocidas Algunos ya, como nosotros con las canitas por ahí ¿Pero qué le hace, no? Lo importante es que sobreviva, hermanitos Algo que aquí en Morelia sigue habiendo Y no hay que dejarlo perder la unidad familiar Sí, señor Morelia es muy familiar Y hay que seguir apoyando a esa célula de la sociedad Que tanto nos interesa a los michoacanos Este es el lado hermoso de Michoacán Gracias, gracias Y hay muchos Que va a cambiar El estado está por cambiar Pero depende también de nosotros Cambiar para bien Hay cosas hermosas de las que no se habla Por eso esta noche Es memorable Porque vamos a hablar mucho De lo que pasó aquí en Morelia Y seguirá pasando De las cosas buenas En nuestro estado de Michoacán Bienvenido Vamos a cantar Vamos a cantar A corear esta rolita De las mejores de Wookie A ver cómo andan De memoria y de garganta A ver, paisano ¡Vamos a cantar! Saque de mis cabezas De lo que había imprescindido ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Una obsesión Que fue esta por hacer de mí Una voz en mi pecho Que no me mentía ¡Allá atrás! Pero las cosas buenas Siempre cuestan tanto Cuatro de más Luchas Contra todo Cuentando Y calle el pie contigo Hasta la última gota Y el canto que hoy refleja mi triste derroca ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Y ahora te va! Había algo que no pude encontrar Tengo alma motiva El amor que yo por ti sentía ¡Eh! ¡Aquí me llorará! ¡Oh, oh! ¿Por qué no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo hace un día? ¡Eh! 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 Pero las cosas buenas siempre cuentan tanto ¿Por qué me vas a escuchar un rato o un canto? Que te odiesle por ti No estaré con ti Al amoyer Te encanto yo debe A mi triste detaca ¡Sí! ¡Oooh! ¡¡Y ahora te va! Había algo que no pude buscar En tu amado vida, en el amor, que yo por ti sentirá en tu amor, que en el amor, como lo que no me diste a mí, que llorará por ti, como no, a tu vida. No, no, no. ¡Gracias! Ese disco se lo mandábamos a la... ¿cómo se llama? A la... ¿cómo se llama? A la... ¿cómo se llama? Ahí te encargo la 2, la 5 y la 8 Pues esta, esta es una de ellas La descubrieron ustedes, con mucho amor para ustedes ¡Venga! 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 Yo lo pegué De tus sueños y las esperanzas Esperanza De tus años una sonrisa a mí, de tu piel una caricia que solté. Siempre en mí, eres guía que lo manda, tuyo encanto, desde lejos hasta que encontré de tu brazo al dueño, no quiero ver. Hasta aquí llega el lado de buena suerte, a ti miro a reclamar lo que tenía. Hablando fuerte y bendito que no eres ni nada, todo lo que yo guardaba se llevó. Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho una ilusión que poco a poco construía. Ahora solo acá ya tengo derecho, el amor que en sueños me hizo tan feliz. Cuando iban a acabar, mis fuerzas de caminar, me dices que vivo y que aún se llora. Sin ti ya morirá, contigo ha nacido y vuelvo a la luz. No estarás solida, estás muy adentro de mi corazón. Con la luz que tu mirada, hoy ya no me va a acabar. Sin ti ya morirá, contigo ha nacido y vuelvo a la luz. Sin ti ya morirá, contigo ha nacido y vuelvo a la luz. Con una obsesión y piedra. Y sentí, vendola a amar. Un mundo de un lugar que volá. Un tormenta se acabó. Y vuelvo a brillar al tiempo. tu vida oscura te volví a acordar de mí cuando cada pareja que canto físico cuando juntos reímos en aquel a mí que cada vida nos pone el mar de mí porque sé que con el viento pasó así desde que no sé ya te ve preguntándome qué sería de tu vida si no me encontraste el verdadero amor o si no hagas como yo en el agua no sé si no me saqué como si no lo grito cómo se paga o no o no A mi me caña, a tu mano que era la noche ha sentido por algo cuando te me voy a pasar No te dirías porque te pido sobre todo el venido saliendo No te dirías que hay un buen sentimiento lo que a ti te quiero dar Mas en la noche buscando la forma de estar cerca de ti Y de si de un barco no no me daba No te dirías que eres el cinto de vivir con las bellas que me haces suspirar No te dirías que hay un buen sentimiento lo que a ti me voy a pasar No te dirías que hay un buen sentimiento lo que a ti me voy a pasar Me piden gritos que no escuches mi voz Quiero llegar contigo aquí y con la bendición de Dios Esta también es una de ellas A todo esto que están tomando por ahí Tequilita Tequilita Si es tequila tiene que ser tesoro azul Ese tequila me ha emborrachado Quiero brindar por tres cosas con el cariño y respeto a paisanitos Mira una de ellas por la salud Por el amor Y por el presente Saludos 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 No me doy mi sangre y la gente me tira De un hermoso mujer Lo que por el alma es solo su querer Y aunque tengo mis manos es desarmamente la posibilidad No me cabe en la mente ver otra realidad Aún por qué pasa bien solo espero el momento De volverme a vida En los ojos que encerraré Y lo dejaron de vivir De aquella mujer bonita Mi imagen tienda de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome que no era el ser de la vida Aquella que hizo por mí Y aquel bendito Panto de amor Su vez quiere enamorar por su amor Aquella que en mi vida Nadie tan tiempo Yo busco Y aquella mujer bonita De imagen tienda de luz Quiero oír el dulce tono de su voz Diciéndome que no era el ser de la vida Y aquel que hizo por mí Y aquel que hizo en ti Harto de amor Harto de amor Su más bien enamorado Su amor Aquella que en mi vida Deja que hubiera por lo que Yo busco Y aquel que hizo por mí Y aquel que hizo por mí Y aquel que hizo por mí Tu ausencia se siente mal Orenita cuánto año no estás contigo Si tienes tan soledad estoy muriendo Y yo no entiendo Cómo sucedió Y el destino de tus brazos me andó ¡Ale! Y el destino de tus brazos me andó Yo no estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Y el destino de tu mamá Y el destino de tu madre Y tu ausencia se siente mal Morenita cuando añoro estar contigo Sin esta soledad estoy muriendo Yo te entiendo como siempre se dio El destino de tus brazos se abandó Venga de otros países, bienvenidos, disfruta la música de ellos Gracias Peter Sánchez, el aguacate mayor lo decimos ahora ¡Vámonos con esto, venga! Sean ustedes todos bienvenidos Y hay que brindar un bonito regalo De los tantos que Dios nos dio La sonrisa, el regalo divino que Dios nos dio La sonrisa Gracias, mira Gracias a la gente de Chile Que viene desde Santiago de Chile Gracias Gracias, mi corazón No te lo creemos, no sube ya, y mira Gracias, mi amor Bienvenidos todos, bailemos ¡Voy! ¡Garrío Floreña! 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 Nunca, 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 nunca No me voy a existir, es así que mi vida es herida Y te quiero tanto y tanto Ya no voy a partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Y te quiero tanto y tanto Y te quiero tanto, nunca, nunca, nunca Abrázame más fuerte, pues Ya me iré Yo con la tristeza de mí partiré Pero ya no estés triste, amor Yo con la tristeza de mí partiré Cuando volveré Solteros y solteras Pues esta canción es dedicada para aquellos Que han venido esta noche hasta acá A buscar a su compañera Segunda noche ¡Suscríbete! ¡A enquad� mira! ¡Gracias! 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 Hoy no puedo detener el milagro y no puedo engañar mi soledad. Ay, qué soledad, la felicidad, ¿dónde estará la quiero encontrar? Ay, qué soledad, la felicidad, la felicidad, la felicidad. Te diste, vive en el que, en las casas de cartón. Te ve bajando el roguero, casi arrastrando sus pasos por el perro de sufrir. Mira que escucho el sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba, cerca la mujer brillada, avanza está la ciudad y se pierde en su maraña. Oye, lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Te diste, soy el orgullo, ya sé, los truitos de cartón. Se diste, vive en el que, en las casas de cartón. Un niño solo de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de hombres. Se diste, vive en el que, en las casas de cartón. Se diste, vive en el que, en las casas de cartón. Se diste, vive en el que, en las casas de cartón. Y le dan educación, para que no entiendan los diáus. Eres patrón. Hace años, muchos años. He estado rotiendo al hombre阻io. Es usted, soy de la lluvia, en tus cachos de cartón, en el bosque pasa una esperanza, en las casas de cartón. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gracias por ese amor, gracias por su presencia, sobre todo por lo que hay en su corazón, eso nos tiene unidos esta noche aquí, nos tiene presentes a todos. Arriba nuestro estado, cada pueblito de nuestro estado de Michoacán, y más allá también la gente de Guerrero de Coliva, del estado de Bíblico, de Colita, con el hermoso estado, del estado de Jalisco, Guanajuato también, sí señor. Gracias, gracias siempre, hasta la próxima, con el favor de Dios que no sabemos cuándo será, gracias pronto. Gracias, a ver. Gracias. ¡Otra! 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 ¡Aguien, aguien, aguien, aguien! ¡Que no se pasen! ¡Aguien! ¡Estionos banal! ¡Gracias, a todos! ¡Gracias! 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 Empezar esta noche por nuestro lado izquierdo por allá el estado de Zacatecas ¡José Pepe Guadarrama! del estado de este hermoso estado de Michoacán en la batería ¡Pedro Sánchez! ¡Gracias! ¡Gracias los teclados! ¡Alegrista! Este hombre siempre un buscador Tenemos sonidos únicos y cada vez nos formados en toda la producción de Murkies del estado de Zacatecas ¡Fuerte el aplauso a Roberto Guadalajara! ¡Gracias! El hombre del bandero ya lo pisamos así Vaya de una personalidad, de un carisma único. Vamos a darle el aplauso a nuestro percusionista, Dario Rosales, Michoacán. Mi hermano, José Javier Solís. A decir verdad, el siguiente que quiero que le brindemos el aplauso, se lo merece el triple, por todo el esfuerzo que ha hecho para estar aquí esta noche. Él es virtuoso como nadie, en su instrumento en bajo, con su carisma, con su talento especial, que esta noche no pudo brindarlo todo por su situación, pero sí su corazón presente, su mente, su profesionalismo. El aplauso sí es para Eusebio, el Chico de la Paz. Desde hace, que lo cual me da tener un realizador, compartir con este hombre que iniciamos juntos hace muchísimos años, antes todavía de emprender el viaje con Mookis. Hace muchísimos años salimos de Dario Rosales, Michoacán, con este hombre que me enseñó mis primeras notas en la guitarra, que fue confinante, fue un cómplice de todas las ilusiones que estaban en camino. Estoy eternamente agradecido con este hombre y mi hermano. En la guitarra, fuerte el aplauso, a él se llama... ¡Ko durante, que o menunoым eres, ¡Kogele Solís! ¡Sare Krank! ¡Sare Krank! Gracias a todos, gracias de corazón, gracias hermanitos, te decía hace un momento, porque no sabemos cuándo ocurre otra vez, solo los que están arriba lo saben, y ojalá que tengan la buena idea, repetir por aquí, una vez más en este Michoacán, acá con mis patachos, este grupazo llamado Los Bukis, yo soy Marco Antonio Solís, y este es Los Bukis. Si vieras cuando, me está costando haberte conocido, si vieras cuando, mi Dios lo sabe bien, deseo que en lo que estoy sintiendo ahora, lo justo se acabe. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!